El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan graves problemas en la frontera norte y el supuesto cierre de garitas. Hay muy buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene comunicación permanente, nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo para que se evite un conflicto, que mantengamos abierta la frontera. Hasta ahora les puedo decir que están abiertos los cauces, las garitas, no hay ningún problema, no hay problemas graves, no hay y vamos a procurar distender este ambiente. Entonces, vamos muy bien, estamos ayudando nosotros, es un fenómeno. No, yo espero que sea temporal, transitorio. No nos conviene a nadie el cierre de fronteras, no es lo más recomendable. Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente. Especialmente hay que atender las causas, hay que implementar programas de desarrollo de inmediato en Centroamérica, ya nosotros estamos actuando en ese sentido. Y apenas, bueno, los deportados mexicanos es un porcentaje menor. Tiene que ver esto con nuestros hermanos centroamericanos, pero no los culpamos, esto tiene que ver con la necesidad. Por eso tenemos que cuidar nuestra frontera, que se aplique la ley respetando derechos humanos. En otro tema, el mandatario aclaró que el programa de estancias infantiles se está poniendo en orden y continúan con el censo. Ponemos en contexto este tema, debe de decirse que ha generado bastante polémica, se llegó a mencionar de manera reiterada como campaña que estábamos cancelando lo de las estancias infantiles. Y así se quedó en el imaginario colectivo de que se cancelaban las estancias infantiles, cosa que no es cierto. Pero una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad, eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler. Los que no han sido censados, lo planteen y busquen a quienes hacen este trabajo y se movilicen con ese propósito, que lo censen, porque pueden haber adultos mayores que no estén recibiendo la pensión. Lo que se planteó desde el principio es que todo el apoyo del gobierno se iba a personalizar, se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios, porque era mucho el abuso y la corrupción. Se usaba a la gente y sobre todo a la gente humilde. Sobre el desabasto de medicamentos, el titular del Ejecutivo explicó que se trabaja para que todos los sectores de la población ejerzan su derecho a la salud. Todo el apoyo para quienes necesiten medicamentos no se trata de dejarlos sin protección, al contrario, al contrario, es atenderlos mejor y que no faltan los medicamentos. Hay que buscar la forma. Estoy seguro que ya lo está haciendo la Secretaría de Salud. Se compran cuatro mil millones de dólares de medicamentos. Una sola empresa vendió al gobierno mil trescientos millones de dólares el año pasado. Tres empresas, el 60 por ciento de todos los medicamentos. Y en efecto no hay medicamentos en centros de salud, en hospitales. Con todo ese gasto. Entonces, ahora se están haciendo compras consolidadas y está participando la ONU. Lleva trabajo, lleva tiempo, causa molestias, hay protestas, hay resistencia, pero va la transformación. Pero de ninguna manera es para perjudicar a quien lo necesita. A un enfermo, a una gente humilde, a un necesitado. Al contrario, es para ellos. Es llevar a la práctica lo que decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Respecto al sistema de multigrado de planteles o instituciones escolares, el presidente enfatizó que se trabajará en la inclusión de la niñez a la educación. Hay miles de escuelas que son atendidas por uno o dos maestros, los seis grados. Estamos buscando cómo mejorar este sistema. Hay opciones, existe una opción que es la de la creación de los centros integradores de servicios. Estamos trabajando en eso, vamos a constituir ocho mil centros integradores, que son poblaciones más abajo en población, con menos población, que las cabeceras municipales, pero más cercanas a las poblaciones pequeñas dispersas. Entonces, en estos centros integradores queremos crear las escuelas o tener escuelas, albergues completas, que los niños estén de lunes a viernes en estos centros integradores, en escuelas de educación completa, integral, también con actividades relacionadas con la producción, con oficios, talleres que puedan vivir ahí, que puedan tener alimentación y irse los viernes por la tarde a sus comunidades con sus padres y regresar muy temprano el lunes. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.